Recientemente, algunos jugadores de Free Fire se han estado quejando. Desafortunadamente, el Free Fire está atascado en la pantalla de Garena y la aplicación no se abre en Android. Si no puedes jugar a Free Fire porque aparece una pantalla negra con el logo de Garena, mira este video para aprender una forma rápida de resolver el problema de la pantalla de carga. Empecemos. En primer lugar, para resolver este primer, es necesario comprobar si la actualización de aplicaciones. Para ello, abre Google Play Store, pulsa Buscar, escribe Free Fire y actualiza las aplicaciones. Ahora, si usted no encuentra ninguna actualización de las aplicaciones, entonces usted necesita para eliminar los errores de software. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque Configuración adicional, desplácese hacia abajo, toque Opción de desarrollador. Ahora, encontrar el rendimiento de la unidad gráfica, ahora encontrar las aplicaciones Free Fire, activar la unidad gráfica del sistema. Ahora, vuelve atrás, abre la configuración de nuevo, desplázate hacia abajo, pulsa en Aplicaciones, pulsa en Administrar aplicaciones, busca las aplicaciones Free Fire, pulsa en Ellas. Ahora primero activa el inicio automático, pulsa en Permiso de aplicaciones, activa Archivos y medios, activa Ubicación. Vuelve atrás. Vuelve atrás.